Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a desde el Skull 4 Oblivion parte 124 nos quedamos en el capitulo anterior en la misión de asesinar a la familia Draconis y anteriormente perseguimos para poder derrotar a la matriarca la señora Perenia Draconis madre de 4 que también van a correr la misma suerte ella cree que nosotros tenemos un servicio de entrega de regalos y pues podemos decir que vamos a regalar muerte entonces si tenía razón la señora ok ya tenemos la ubicación de ellos vamos a ver en el mapa que tenemos más cerca de aquí no es necesario seguir en ningún orden de cual primero ni cual después matar simplemente es matar a los otros cuatro entonces ya vi uno solamente aquí hay otro la otra vivía en una cueva la otra vivía aquí en Neyjawin esta debe ser la pose del dragón ebrio la de la cueva es esta y la otra no me acuerdo aquí está en Waterfront entonces si nosotros estamos aquí en... ¿dónde estamos nosotros? estamos en Corrol esta señora de veras que corrió no me veo aquí estoy en Bruma hasta acá entonces vamos a Ciudad Imperial entonces desde Bruma hacia Ciudad Imperial vamos por allá no voy a hacer Fast Travel para disfrutar un poco del paisaje ¿qué pasó ahí? ah el soldado mató a eso ok disfrutar del paisaje de de Ciro de la hora que andamos a caballo se me olvida ponerme el casco y eso me da un poquito más de defensa no me lo pongo para evitar que me peguen tanto los enemigos sí muy bien este camino alguna vez lo recorrimos este que cruza arriba de Ciudad Imperial en un Guardia Imperial pasó Guardia mi cabello es mejor que el tuyo allá se me sube Imperial voy a intentar hacer un poco de de atajo por aquí venga Shadow Man no te preocupes por tu vida tú eres esencial brinca sí que reniegas tú nos acercamos cada vez más a oh quedé inconsciente ya ven por no cuidar a Shadow Man lo que pasó que pena que se levante nada más una cosa que pasa en Skyrim con los caballos es que allá creo que si se mueve el caballo también mueren ustedes si es una caída así como esta aquí si se fijaron yo simplemente salí en otro lado mientras Shadow Man estaba inconsciente eso es este eso en Skyrim ustedes mueren junto con el caballo no sé por qué hicieron eso pero pues bueno aquí una mina una mina una ruina Ailet un guardia de la legión también mira guardia como te llevo te paso te paso Shadow Man durante el tiempo que vaya pasando va a ir recuperando su vida hay una puerta de oblivion un león también un jabalí no la voy a descubrir la voy a descubrir la voy a descubrir siempre se fijan que intento sacar la vuelta las cosas que no he descubierto o que no quiero ir porque se me descubren en el mapa después voy a creer que ya las visité pues a mi me gusta siempre visitar casi todas las cuevas ya sea o lo vaya a grabar yo o cuando juego yo solo siempre casi siempre visito todos los lugares este que veo por eso cuando descubro un lugar a veces tengo que volver a detener lo que estoy haciendo para investigarlo a lugares específicos como se puso el cielo porque ya después se me va a pasar pues se me va a olvidar y voy a creer que ya visité ese lugar el lobo el lobito ni crea que me va a alcanzar con Shadow pues si me acuerdo que cuando jugué Skyrim me fui con la idea de que ah los caballos se mueren de una caída y pues ni modo y me acuerdo que estaba con un caballo que no era esencial allá y brinqué ¿por dónde estoy? ah es que la única ah Fast Travel ya me aburrí hacia Waterfront y este y no sé por qué extraña situación me caí me venían persiguiendo no me acuerdo qué pasó ¿qué pasa contigo? nos caímos el caballo y yo pero dije bueno igual voy a salir a un lado del caballo o igual me hago un poco de daño pero no murió el caballo y morí yo también así al instante o sea no ni siquiera hubo un corto de mi vida que se fueran ahí este reduciendo no nada este simplemente morí ok entonces la persona que vive aquí debe de ser vamos a ver la lista debe de ser Matías distinto de la plaza de Talos Matías ay Matías a todo esto a ver me da curiosidad ¿qué es lo que quería Matías? tratando con unos personajes algo indeseables allí en la ciudad imperial una buena coraza que no sea demasiado delicada hierro o acero estaría bien un grabo que dijera para mi querido Matías yo siempre estaré aquí para protegerte con cariño mamá ay que tierna es la señora y ese tipo y ese tipo parado y que hace es de noche porque no te vas a dormir que bonito cielo hola mi nombre es Anker Sofranius hago lo que sea de la mano o nada cuando pueda hacerlo algo así imperial bonita forma de pensar tuya bien vamos a buscar la casa de Matías aquí es ¿dónde estoy? ah es que yo entré por aquí ¿será que Matías estaba haciendo una ronda? yo lo vi aquí plaza de Talos andaba por otro lugar venga hay que aprovechar que es de noche para agarrarlo dormido o algo Giovanni Civello ok ya estoy aquí ah no entiendo o sea ah me está marcando los otros los otros claro claro porque esta es la plaza de Talos que es donde dice que vive Matías entonces ahora tengo que investigar donde vive el tipo oye guardia ya le llegó el rumor de que maté al capitán pues que le creen que mal que mal de tu capitán un rumor bueno tengo que investigar la casa de este tipo tienes al zorro gris frente a tus ojos si no te das cuenta no lo veo entonces vamos a tener que buscar casa por casa ok a ver no va a saber ningún Matías Matías Draconis ninguno aquí está su casa antes antes el marcador que estaba borrosito ya es esta ok entonces nadie me ve quick save y venga infiltración antes tengo cargada esta cosa si venga ah dura la puerta no si fui descubierto tiene sirvientes vamos a darle una hora tiene sirvientes el Matías creo que es el se puede decir como que el Draconis más más rico vamos a decirlo pero tiene sirviente tiene sirviente no tiene entrada trasera esta casa a ver tiene al menos una parte aquí atrás no no tiene estas son las ventanas de su casa no sabía que tenía sirvientes Samuel Bantien hola guardia no estoy haciendo nada malo estoy caminando por las noches de Silody y viene otra guardia también me escondo aquí así me alcanza a ver venga otra vez y volvió a echar el seguro el tipo ese que estaba ahí ahora no me viste ¿verdad? no me viste mira mira como me burlo de tu seguridad vamos a ir a buscar al Mati y darle un regalito estos son el cuarto principal ¿verdad? está dormido el sujeto ok quick save quick save quick save aquí vamos a matar a dracones ooooh 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 me tiró a la cárcel venga apagaron eso es que fue por que fue por irrumpir quiere decir que el maldito me alcanzó a ver que pasó que pasó que pasó pero que pasó eso es pues se juntó el hecho de que hola dime un rumor se juntó el hecho de que la animación de vos iba levantando me atrapó el guardia no no pura cosa mal pero bueno me llevo tu llave esto enciclopedia que es eso artefactos tamriélicos hace referencia a objetos de una importancia inimaginable todos ellos fueron encontrados alguien los tuvo en propiedad después se perdieron y eso es en todo tamriel objetos tamriélicos la cota del lord la cota de ébano el rompechizo yo lo tengo el spellbreaker grisamar el bastón de magnus el anillo del brujo anillo de pinaster el anillo del callita yo lo tengo ese ese también son son cosas así son artefactos daédricos pero aparte hay otros es una recopilación del artefacto este ya la tengo coraza de piel ya la tengo la lanza de la amarga compasión la lanza le ayudó a vencer a menores de agro y recuperar la aguja no sé el azote daédrico el arco de las sombras creo que ya lo tengo creo los guanteles de randam gulf la cuchilla de hielo de monarca el anillo del mentor el anillo del viento el anillo vampírico más raro si mortifico de tamri es el anillo vampírico se dice que el anillo tiene el poder de robar la vida la salud de su víctima y traspasársela a su portador si son artefactos de todo el continente hay cosas que son en black marsh vi aquí una que era de de morrowing si son varias cositas ahí este ya lo tengo me lo dio orain es uno de los legendarios héroes de valengut orain berklau hijo del rey faun ojo de sapo son los familiares de orain se acuerdan del mano derecha del gremio de los peleadores montón de artefactos tan rílicos la cuchilla de hédrica de medialuna ojo toma ese reño de todos los grandes premios incluso se considera prohibido bueno me voy a ver el libro está interesante lo que dice bueno ya tenemos el primer draconis muerto bastante raro estuvo su muerte pero pues ya ya que nos costó bastante oro también bueno entonces murió matías vamos en orden a ver si ya está matías vamos con andreas en la posada del dragón ebrio ok la posada creo que ya la había visto es esta no ya había visto esa posada aquí está antes de atatar llego para allá atatar o atatar o atatar bien ahí me subí el caballo de de manera inútil ya estábamos aquí aquí está posada del dragón ebrio mira te casi he comido este pastito andreas a ver qué te parece está rico ni le va a gustar porque está todo verde le va a saber amargo bien week save y a ver andreas oh esto es un problema porque está este guardia aquí que dice que le quiere regalar a andreas andy lleva destilando sus propios licores desde hace desde que tenía seis años ay niño ebrio la apertura de ese local fue el día más feliz de su vida me gustaría regalarle vasos nuevos para su taberna estoy segura de que en la ciudad imperial habrá algún artesano capaz de hacer un bonito juego hecho de ébano helado o de cristal de atmerian vasos aquí estoy viendo por ejemplo si lo mato aquí pues me va a descubrir este no habrá una manera de no sé darle algo y llevarlo a un lugar más apartado o algo así vamos a hablar con él hola es que vea no me dice opciones pues en realidad he venido a matarte tu madre sangró como como diablos no sé la verdad a ver a ver a ver vamos a ver quiero ver algo quick save no quick save quiero ver qué me dice o qué pasa con las demás opciones créanme que no me acuerdo cómo hice este juez aunque el guardia no ya está volteando por acá hola vamos a decirle que su mamá sangró como un puerco ok él atacó primero él atacó primero guardia salvame me quiere pegar guardia yo no le hice nada guardia guardia que amable que amable de su parte que le roba el guardia ratero guardia ratero hola entonces utilizamos la la elocuencia para para lograr que nos atacara primero y como había un guardia testigo nos defendió bueno pues espero que se cuente también como muerte muchas gracias guardia yo no tuve que hacer nada y ni pagar mi oro por eso entonces ya van dos draconis muertos quien sigue dos de cuatro dos de cinco tres de cinco sería ya va matías andreas ahora vamos a sibila caverna del valle del estiércola bonito nombre ok cabía vamos a ver que me puede servir amados los animales como un salvaje en el resto de los animales no quiero nada sensibilizado así que lo que me gustaría que le hiciese es ir a un buen curtido y proporcionarle a mi hija las mayores pieles que puede encontrar la última vez que vi a Sibi estaba desnuda y no creo que haya mucho en esa cueva para mantener la brigada tenga cuidado cuando vaya a la caverna del valle del estiércola los animales salvajes ya son bastante agresivos de por sí pero probablemente Sibi atacará al primero que vea entonces se me echa encima pues yo me la cargo ni crea que voy a tener piedad por la niña esa bien entonces vamos a buscar esa cueva esta debe ser mal traducida pero esta debe ser entonces desde Barminia llegamos para allá una vuelta nomás a ese laguito un lago casi circular que está ahí aquí está Barminia bueno entonces la cueva debe estar allá enfrente vamos por acá arriba vente Shadowmare brinca que igual estamos de Sibi buena manera de solucionar el problema con Andie así él me atacó yo no hice nada y el guardia fue testigo de eso aquí es ok venga una tipa una tipa fanática de los animales que decidió volverse animal también el oso es oriste ok vamos a ponernos el casco y ahora y ahora si veo hay otro ay no he dejado esto pensé que iba a morir si murió así que los animales los animales respetan a la a la chica a Sibi mira el oso se paró ¿a dónde? no viste nada dosito le quiero ver si está ella no es el puro el oso va donde supuestamente yo le disparé me voy a esconder en otro lugar ya ven no viste nada dos hombre estás loco que si tienes una flecha encajada pero no no fui yo no fue nadie mira yo otra vez me escondo el osito va a ir a buscar quién le pegó más ni siquiera me vio no se muere lleno de osos aquí hay otro no 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 que le pasó al osito ¿a dónde vas? venga oso se quedó se quedó loco el oso pensando pues qué diablo pasó pues quién me pegó toma la oso uff uff venga bien uff por un momento por un momento por un momento se me había laggeado el juego y quedé así viendo si iba a pegarme el oso que diablos hay otro oso allá ojo estuvo bueno ese daño oye aquí está la chica ya adiós ¿qué? 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 yo no fui no porque pelear contra dos cosas contra tres ah no son dos venga si vi no viste nada mija no viste nada váyase para allá váyase váyase para allá a vivir ahí entre animales a las armas a las armas ¿de qué hablo? pues si no estoy ay son dos osos y ella me habían hecho pedazos así como está en el nivel de dificultad me habían me habían hecho pedazos ¿por qué me están viendo? ahí está como que son los guardias especiales de ella ¿qué? ¿qué pasó contigo? oso negro me siguió civil entonces me voy a alejar desde hasta acá voy a intentar pegar a ese oso no le pegue a este oso no le importó nada ya se quedaron bien uno menos así que jugar un poco más este utilizando el sigilo y demás técnicas que tengamos porque lo hice para hacer un poco más este competitivo los personajes porque si ya lo estaba matando muy fácil y me hacía un poco daño entonces yo realmente quiero esforzarme para jugar osito toma la osito entonces ya no puedo estar simplemente creyendo que mi armadura me va a defender cuando realmente me hacen bastante daño a los enemigos me va a dar un poco más de emoción al juego porque si no vamos a morir rápido de verme que mato así como dios a los animales y a los enemigos ¿dónde quedó el oso? que vi que voló nomás pero ya no supe si vi en toda la cara se me hace que le puso la flecha supuestamente me está viendo la mujer oye en serio anda en paño menor la mujer mujer salvaje eres una salvaje chica en la cara por favor muerta muerta la la civi draconis civila ok algo más que pueda encontrar aquí en tu guarida de animales aparte de estiércol de por si la cueva se llama de estiércol imagínense que más puede haber aquí pues estiércol que diablos una rata se me hace que hasta las ratas son difíciles de matar ahora vean voy a dejar que me pegue vino cabezón vino cabezón entonces era todo lo que tenía esta mugre cueva no tenía nada más bueno pues aquí en esta me voy a quedar aquí en la luz de hecho está muy oscura ahí aquí vamos a terminar más adelante seguiremos o iremos por el último de los draconis para completar la lista de la familia entera asesinada quick save no este no es quick save es que no he perdido la luz y está todo oscuro aquí en mi cuarto listo gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima